¡Vacunación! Hoy solo se vacunará un remanente en el Polideportivo 2 y el municipio aguarda por más dosis para no interrumpir el operativo. Una nueva partida de Sputnik llegaría el fin de semana, aunque aún no hay precisiones. ¡Ay, ay, ay! La inflación en abril fue del 4,1%. En los últimos cuatro meses los precios acumulan una suba del 17,6%. Los aumentos más fuertes se verificaron en los rubros de prendas de vestir y calzado y transporte. Sin embargo, el aporte más importante de la inflación provino de alimentos y bebidas. Se suman las muestras de preocupación y acompañamientos para el artista Paco Rodríguez Ortega, quien padece un cuadro severo de COVID. Sigo en terapia, tengo que zafar, afirmó en su cuenta de Facebook. Y se confirmó que desde el próximo 31 de mayo se restablecerá el servicio de SAT entre Chaján y Zucco. Será los lunes y viernes de cada semana. Salidas de Chaján a las 6.50 y retorno de Río Cuarto a las 11.30.